Y en el estudio estoy junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico y nos acompaño hoy día especialista en niños, niñas y adolescentes y magíster de psicología clínico infanto-juvenil de la Universidad de Chile. Estoy junto a Jorge porque vamos a conversar de un tema muy interesante, del cual espero que usted aprenda mucho, presta mucha atención, que tiene que ver con la impulsividad en los niños. Usted nota a su hijo, a su hija, muy impulsivo. Esto puede generar muchas disrupciones en el ambiente, muchos problemas, hasta peleas, no sé, estos discusiones, de cómo poder enfrentarlo. Queremos solucionar eso hoy día, darle algunas señales y para eso, Jorge, primero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Claudio. Y segundo, preguntarte desde dónde nace la impulsividad, si podemos contextualizar o definir esto para que las personas empiecen a tener puntos de encuentro con lo que vamos a conversar. Sí, efectivamente, bueno, la impulsividad es una forma que tiene nuestro organismo de responder ante una necesidad o una dificultad que se está presentando. A veces, cuando somos impulsivos, no solemos pensar mucho las respuestas, más bien, trabajamos y hacemos que esto se presente. Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle, debemos ser impulsivos cada cierto rato porque estamos expuestos a algunos peligros. Correcto. Sin embargo, cuando la impulsividad podría ser negativa o esta respuesta podría ser una dificultad en la casa y en la crianza, cuando la impulsividad se presenta en muchos contextos y finalmente no es útil. Son respuestas frente a un estímulo, respuestas que son demasiado rápidas, que no son procesadas, ¿no? Hay un estímulo, respondo rápidamente, pero no hubo un proceso de pensar cómo tenía que responder frente a eso, ¿no es cierto? Es una respuesta desproporcionada. Claro, y en la vida normal tenemos que muchas veces actuar frente a un estímulo. O sea, si nos sale perseguiendo un perro, nos van a saltar, tenemos que correr. Hay que actuar impulsivamente para defenderse. Para defenderse. Adaptativamente para permanecer a salvo. Ahora, pensando en un niño, pensando en su hijo o en su hija, que hoy día tiene estos rasgos a lo mejor de responder rápidamente, incluso a lo mejor hasta violentamente frente a algunos impulsos, algunas señales, ¿de dónde viene? ¿Esto es seriedad, es genético, parte de la educación que uno le da a su hijo? ¿Puede venir de trauma? Sí, bueno, hay varias variables que podrían conducir a un niño a ser más o menos impulsivo. Hay variables genéticas, donde a lo mejor a través de los genes que los papás o los abuelos traspasan a los niños, hay algunos que tienden a ser más impulsivos. Otras veces el estilo de vida, hay niños que lamentablemente pasan mucho tiempo solos o expuestos a un ambiente que los tiene muy estimulados todo el día. Entonces, lo más probable es que también suelan responder demasiado rápido a estímulos donde a lo mejor no hay que responder tan rápido. Y en otras ocasiones también la impulsividad puede ser solamente la punta del iceberg de grandes problemas que los niños podrían estar viviendo. Por ejemplo, un niño que vive bullying, que vive malos tratos en su casa, que vive agresiones sexuales, va a ser mucho más impulsivo, va a tener muchas más pataletas, va a estar mucho más inquieto, mucho más negativo. Entonces, hay varias distinciones. A veces la impulsividad nos puede dar ciertas señales que nos pueden ayudar a los niños a ayudarlos un poco más. Jorge, a propósito, interpretando un poquito quizás a las personas que están viendo el programa, hoy día, producto de la conectividad, de todo lo que significa, por ejemplo, los videojuegos, pasa mucho que los niños se exponen muy temprano a todo un tema de videojuegos. El videojuego de repente son, tienen rasgos, o sea, son bastante violentos. Así es. ¿De acuerdo? Y quizás también eso puede estar gatillando o aumentando algún rasgo de impulsividad porque en el videojuego todo es rápido. Todo pasa rápido. Existe también mucha frustración porque perdí, porque no pude hacer esto, etcétera, etcétera. O sea, ¿podría influir en acelerar estos rasgos de impulsividad o empeorar algún rasgo de impulsividad los videojuegos? Podría contribuir a eso porque, además, si pensamos en la cabecita o en el cerebro de nuestros niños, este cerebro se está viendo expuesto a una demanda que es alta cuando está expuesto durante tanto tiempo a pantallas. De hecho, se recomienda entre estímulos que tienen que ver con la luz, con los sonidos, con el estar pegado, a lo mejor centrado solamente en una tarea donde debe responder pronto a todo. También este cerebro queda con la sensación de que yo tengo que responder bien y rápido a todo porque si no voy a perder o soy menos que los demás. Entonces, la impulsividad a veces puede gatillarse o presentarse en mayor medida con la exposición muy abrupta o demasiado también a las pantallas. Cuando nosotros, cuando los papás empiezan a entender que esto existe en la casa, que los hijos tienen este problema, claramente la recomendación que nosotros leamos del programa y que Jorge comparte es ir al psicólogo, tener, nosotros hay psicólogos como Jorge se dedican a los niños para tener un encauzamiento, para que ellos los puedan diagnosticar, ordenar, ¿no y darle trabajo para la casa? Para que usted trabaje con sus hijos. Pero Jorge, hoy día, ¿cómo podemos ayudar a los papás de doctor en casa a trabajar con sus hijos en esto? Así es, vamos a ver hoy día una técnica que la podemos ver a través de un cuento. Aquí hemos dicho varias veces que los cuentos son el idioma que nosotros tenemos para trabajar con los niños y es como las palabras que vamos a ir ocupando para que ellos puedan entender de mejor forma lo que está pasando. Y este cuento también va a permitir que usted entienda de mejor forma a su hijo o a su hija cuando anda más impulsivo. Entonces vamos a ver la historia de una tortuga. Esta es la tortuga Margarita. La tortuga Margarita. La tortuga Margarita. Entonces la tortuga Margarita atravesa por algunas dificultades. Entonces aquí está nuestra amiga, que es la protagonista de esta historia y es esta tortuga. Ustedes la ven contenta, la ven con su caparazón, con su gorrito, pero ha tenido algunas dificultades. ¿Quieres saber qué le ha pasado a esta tortuga? Te invito ahí a que lo tengas. Yo tengo a la tortuga Margarita. A la tortuga Margarita. Lo que pasa es que esta amiga, lamentablemente, presentó algunas dificultades en el colegio. ¿Qué pasaba? Ella solía no tener muchos amigos, le pegaba a sus amigos o cuando la profesora hacía preguntas en el colegio, ella, antes de que la profesora terminara de hacer la pregunta, ella ya estaba intentando responder y la respuesta tampoco la tenía. Entonces pasaba mucho tiempo enojada y frustrada. Daba muchas respuestas que eran muy impulsivas y lamentablemente, pese a que ella quería defenderse y sobresalir para que los demás no pasaran sobre ella, también se sentía muy triste porque pasaba mucho tiempo sola. Entonces, en determinado momento, Claudio, sucedió que ella, en todo su enojo y su frustración, su pena, se dio cuenta de que estaba quedándose muy sola y se encontró con una tortuga a la que ella quería mucho. Y esta tortuga le dio algunos consejos. ¿Qué consejo le dio? Le dijo, ¿sabes qué, Margarita? La respuesta o la solución a tus problemas está más cerca de lo que tú piensas. Entonces esta tortuga dijo, ¿dónde será? Estará en mi casa, debajo de mi cama. ¿Dónde está la solución mágica? O tendré que ir a comprarla, al negocio que está más cerca. Y esta amiga le dijo, no, la tortuga, perdón, la respuesta a tus dificultades está en tu caparazón. Entonces vamos a... Entonces la tortuga dijo, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer si la respuesta está en mi caparazón? Entonces esta tortuga amiga, que repito, la Margarita quería mucho, le dice, bueno, en tu caparazón tú te vas a guardar en un momento en cuando te sientas con mucha rabia, mucha frustración o en definitiva estés como dando respuestas muy impulsivas. Entonces, ¿qué iba a hacer ella cuando se escondiera? Iba a respirar, iba a contar hasta 10, iba a traer a su mente momentos que fueran agradables para ella, se iba a estirar o iba a estirar a lo mejor las partes de su cuerpo que estuviesen más tensas, pero en el fondo ella iba a guardarse e iba a crear también algunas formas de poder relajarse, sobre todo iba a respirar mucho más tranquila. ¿Cómo iba a respirar? Iba a respirar por su nariz, iba a mantener el aire un ratito y luego iba a agotar. Eso va a hacer o hacía que Margarita se sintiera mucho más tranquila y luego ella iba a poder retomar sus actividades. ¿De qué se dio cuenta Margarita? Que una vez que ella se guardaba en su caparazón, se sentía mucho mejor y ya no tenía esta cara de tanta frustración, tanto enojo y la pasaba mucho mejor. Es decir, no respondía de una forma tan reactiva o enojado o impulsiva frente a algunas dificultades. Aprendió que las dificultades en la vida son normales, que hay personas o tortugas que piensan distinto a ella y comenzó a disfrutar mucho más su vida. ¿Qué te parece el final de esta historia? Maravilloso. Yo creo que a través del cuento, yo creo que a usted también le queda muy claro que a través de un cuento como el que nos relata Jorge, usted puede llegar a sus hijos, ¿no es cierto?, explicándole, porque los niños van a entender hablar de la impulsividad. Esto habla por sí solo de la impulsividad y cómo manejarla, cómo tratarla, ¿no es cierto? Estos espacios que uno tiene que generar o que los hijos tienen que generar, que son como estos espacios protegidos, como la caparazón de la tortuga, es un espacio seguro, un espacio protegido, donde tú decías muy bien, ¿no es cierto?, respirar, estar tranquilos, conectarnos con nosotros mismos y que este consejo valga también para los adultos, ¿no es cierto?, porque, claro, yo estoy seguro que a lo mejor usted ve, escucha el cuento, ve el cuento de Jorge que nos trae hoy al programa, pero también usted se siente identificado y a lo mejor usted también necesita esos espacios seguros, todos necesitamos esos espacios seguros cada vez que sentimos que estamos un poquito más acelerados, que estamos corriendo por la vida y no nos detenemos como a tomar decisiones un poquito más relajados, calmados, nadie nos apura. Exacto, este cuento sirve para hablar en un idioma más metafórico, es decir, en este caso, por ejemplo, hablamos del caparazón, el caparazón puede ser que yo, en mi puesto, en la sala de clases, a lo mejor me siente, respire, cierre los ojos, estoy en mi caparazón imaginario, pero también el caparazón imaginario puede ser la casa, es decir, que yo llego a mi casa a contar mis problemas, puedo meditar, relajarme, estar en contacto con la naturaleza, conectarme con lo que le está pasando a mi cuerpo, los niños son muy hábiles para reconocer las señales de su cuerpo, cuando tienes ganas de ir al baño y te dan ganas de hacer pipí, entonces es una señal de que a lo mejor estás nervioso o bien que a lo mejor quieres hacer pipí y tienes que ir al baño, pero cuando esta señal se da de una forma tan rápida es una señal de alerta y a lo mejor debes pedir ayuda, entonces es importante eso y además a la tortuga margarita no cualquier persona le dio estos consejos, lo dijimos dos veces en el cuento que lo dijo una persona a la que ella quiere mucho, es decir, si usted es la mamá, el papá, un adulto significativo para este niño, para esta niña, créame que ese niño va a seguir todos sus consejos porque ya partió por la parte más importante que es tener este vínculo afectivo donde los niños van siguiendo reglas, van siguiendo las sugerencias que el adulto les entrega y vamos a evitar que la información que el adulto entrega, que a veces entra por acá y sale por el otro oído, más bien va a entrar por acá y se va a quedar en su cabecita porque le hablamos en el mismo idioma y ese es un gran beneficio. Así es, impulsividad, tema que tratamos hoy día de la mano junto a un especialista, Jorge Escudero, a quien usted puede visitar, por supuesto, y puede contactar a través de sus redes sociales. Redes que él nos va a dar a continuación y están apareciendo, ahí los tenemos en Instagram. Sí, exactamente, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube, a través de estas redes nos podemos poner en contacto, solucionar algunos problemas, búsquenme como psicólogo en casa. Exacto. Bueno, nosotros seguimos avanzando, tenemos mucho más contenido para ustedes, hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal!